Música Esta casa fue construida en el año 1914, creo que se terminó en el año 1915. Los propietarios de esta propiedad han sido de la familia, que ha sido abuelo de mi padre, mis bisabuelos, que son de Impira, los dueños. Fue casi familia, porque el dueño de esta propiedad era médico, hostestra. Aquí los dormitorios de arriba eran dormitorios de verano, toda la parte que falta, que está en la casa de marca, que eran todos los otros, dormitorio, cocina, todo. Tenían empleados, en aquella época eran esclavos, clevitú. Y bueno, el bar este era el comedor, no de diario, sino el comedor de lujo, porque la casa era gente de mucha plata. La compró don Luis Carrara, esta propiedad, que fue el dueño último que tuvo, que fue el dueño después de mi padre. Cuando aquí vino mucha gente, vivió mucha gente, vivió Vistales, los de la Bonaldi también, que tuvo un restaurante, bar, que se hizo todas esas cosas. Y mi padre entra alquilando el 5 de abril de 1972. Nosotros entramos alquilando acá, y después mi papá compra la propiedad a media, bueno, la parte esta la compró mi padre, y la otra media la compró don Barcelona, don Enrique Barcelona, con el otro de la Chacarita, no me acuerdo bien, para demoler. Y la compra Marcato, la otra propiedad, la de que es tal Tati Marcato. Es una casa muy antigua, tiene cierto, han pasado cosas muy lindas, también aquí, y cosas lindas, también cosas feas, ¿no? Pero es la continuación de la vida, ¿no? Las cosas que te pasan, y bueno, mis padres fallecieron, mi papá falleció en el 93, mi madre falleció en el 2009, bueno, después mis hermanos iban falleciendo, Ernesto falleció en el 2010, que estaba en Córdoba, que era el más chico, Luis, que vivía en Cipolletti, falleció hace dos años atrás, y bueno, ahora César, que falleció el otro día, y que yo, ¿viste? Que es muy triste, porque mi hermano no quería vender la propiedad, pero yo siempre dije que tenía que vender. Todo lo que tenemos, lo tenemos a fuerza de esto, de los hombros, hemos trabajado todo acá, no es que esto nos vino del regalo del cielo, no, trabajamos día y noche, me acuerdo, que venían a lo mejor a las 2 a las 3 de la mañana, aún, por decirte, que quería comer unas papas fritas con unas milanes, y mi papá nos hacía levantar, y teníamos que hacerle de comer, qué sé yo, ¿no? Se atendió siempre, siempre, siempre fuimos, ¿no? Así como los han robado todas, muchas cosas, ¿no? Que los dejaban la cama tendida, pero con la cubrecama, ¿no? Las sábanas faltaban, las toallones, todos te robaban, ¿no? Anécdotas hay miles, ¿no? Sí, hay montones, pero bueno. Si no nos hubiera ido bigotes, todavía estaríamos de farra, ¿sí? ¿Qué va? La vida se va, se va, se va, y esperábamos que vendrán tiempos mejores. Es hacer de comer, pero se ponía muy, la dejaba dos, tres días, cuatro, ya, no. ¿Se pasaba? Se pasaba en medias. No, no, hacemos todo, hay veces uno, hay veces otro, y así otro, y todo queda en casa, ¿no? Y así mala suerte, que va, se juntaron diez, once, dos, y así hasta las tres, cuatro de la mañana. El día que esto se compre por alguien, que lo compre alguien, ¿qué te gustaría que se ponga acá? ¿Un bar? ¿Qué te gustaría? Un bar, un bar, un bar, medio baratón, como estaba, que estaba el gordo, te vendía un vino a cuarenta, cincuenta. ¿Estaba en cuarenta? Y sí, un gancho te cobra cincuenta, nomás, y así, y así uno viene y toma una vuelta, juega un chichón, juega el truco, y así. ¿Y con Bigote tenía relación, lo conocía? Sí, sí, hace muchos años que lo conocía. Si lo tuviera que definir en una palabra, a Bigote, ¿cómo lo definirías? Como... Pero en una palabra, ¿para usted qué fue? Para mí, muy buen muchacho. Esto no está declarado por un prehistórico, nunca se declaró porque mi padre nunca lo permitió, ¿cierto? Eso no. Pero hay una ley nacional, provincial, que tú hables con el intendente, sí se puede demoler, pero tienen que dejar una fachada, algo, ¿cierto? Que lo van a... Pero, bueno, eso, el que lo compre lo va a demoler, porque es lógico, en el centro, una cosa, por más que diga, que tengan, que sean unas casas antiguas, yo lo veo una cosa que te vaya a lucir el pueblo, que te luzca en una ciudad. Me parece que es algo muy viejo, muy deteriorado, no está, no, no lo veo yo. La idea mía es ahora, ¿viste el mural que hay en la pared ahí? Esa la voy a donar al museo, para que quede un recuerdo, porque es un mural grande, no tenemos dónde poner eso, lo quiero donar al museo. Eso sí lo voy a donar, así que después veo con quien tengo que hablar para que lo venga a retirar y lo lleve, ¿viste? Es una casa grande e incómoda, porque no tiene comodidades. Vos viste que hay un patio, también no hay patio aquí porque es todo de moza y que no hay tierra, no hay... Pero bueno, acá ha pasado un tornado, me acuerdo cuando vino un tornado en el año 75, 76, estas columnas se hacían para el costado, era impresionante, esas mampares, el ruido era algo... Y sin embargo no tocó nada. Son paredes muy anchas estas. Muy altas también. Y altas también, una casa muy bien hecha, no es una casa que está sentada sobre barro, nada, está sentada sobre material, 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 esto, ¿viste? Bueno, en aquella época los abuelos, ¿no? Tenían muy mucho plata, los viejos, los abuelos de mi padre, y bueno, hicieron esta construcción, que es una construcción, ¿cierto? Es histórica, pero bueno, la historia queda. Fueron muchos años, todas las clientelas de gordo, claro, yo veo, al otro día estábamos acá, con Anaí, y habíamos abierto otra puerta al bar, y mucha gente decía, no, no, o sea, acá no sé, se murió él y se murió el bar, esto ya se termina, esto no es, no, 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 permito, me lo han pedido para alquilarlo, no, 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 esto ya, se fue él. Y se fue el bar. Se acabó todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!